¿Eres cínico Andrés Manuel o eres pendejo? ¿Eres un ingenuo realmente o eres un pendejo? Te volvieron a cachar, volvieron a cachar a otro de tus colaboradores, recibiendo dinero sucio, dinero lavado, dinero ilícito para tu campaña. Ahí está el video Andrés Manuel. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Que está editado? ¿Cómo lo vas a negar? Acabamos de ver un video. ¿Sabes qué es lo peor del caso? ¿Esta mujer que recibe 500 mil pesos como narcotraficante? En efectivo, es candidata de tu partido en Veracruz. El estado que está en la pobreza porque la rata de tu otro colaborador Duarte se chingó todo el dinero. Esto es el colmo, recibir 500 mil pesos. ¿Y qué tienes que decir tú? Como siempre, con el cinismo, que esto es un plan de la mafia del poder. Siempre es un pinche plan de la mafia del poder. ¿No se te hace raro, Andrés? Monreal, plan de la mafia del poder. Bejarano, plan de la mafia del poder. Costabonino, cuando andaba charoleando, plan de la mafia del poder. Tu secretario de finanzas en Las Vegas, plan de la mafia del poder. Tus propios hijos, Andrés Manuel, que quieres poner de jefes en tu partido, que traen tenis Louis Vuitton. Tus propios hijos. Eso también es plan de la mafia del poder. Es vergonzoso que lo que quieras es realmente culpar a todos, menos a la corrupción que hay en tu partido. Y te digo algo, hay de dos sopas aquí. ¿O realmente eres un cínico mentiroso? ¿Eres un cínico mentiroso y te vale madre verle la cara a la pobre gente que cree en ti? ¿O realmente eres un pendejo? ¿Realmente nunca te das cuenta? ¿Nunca sabes que todo el mundo en Morena roba? ¿Todo el mundo en Morena se atasca? Menos tú. Dices que es culpa de Calderón, de Salinas, ya cambia el pinche cuento, ya es ridículo. Lo peor del caso es que hay gente que esta historia tuya de que tú eres Mahatma Gandhi, que tú no robas, que tú eres pulcro, que todos los que tú bautizas y conviertes automáticamente son pulcros. Hay gente que te la cree, pero nosotros no. Ahí está el maldito video. Ahora resulta que, como dice en tu 3 de 3, ganas 50 mil pesos, no tienes tarjetas de débito, no tienes tarjetas de crédito, no tienes seguro, no tienes nada. No eres un humano. No eres un humano como nosotros, Andrés. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? ¿Cómo te burlas de la gente que tiene esperanza en un cambio? Mandas a tus achichincles a recibir dinero, ve a tu saber del narcotráfico, lavado, ilícito. O por lo menos, que el INE no tenía idea. Y si los cachan, los sacrificas. Eso es lo que haces con tu gente, Andrés Manuel. Eso es lo que estás haciendo con Eva Cadena, la última en esta lista. Eva Cadena de Morena sí recibió el dinero, pero ya lo regresó, dice Cuitláhuac García, el ex candidato a la gubernatura de Morena, Veracruz. Ya lo regresó. No, pues qué chingón. Qué chingón. Lo agarró y lo regresó. ¿A quién se lo regresó? ¿Dónde está ese dinero? ¿De quién venía ese dinero? ¿Es lavado de dinero? ¿Es dinero de sangre? ¿Es dinero ilícito? ¿Quién te dio ese dinero, Andrés Manuel? Lo que más me preocupa de todo, María José, y te soy bien honesto, es los comentarios de la pobre gente, la pobre gente que tiene tantas ganas de creer en un cambio, que está hasta la madre de los políticos que le roban, que hace marometa y media para tratar de defender a esta rata. Están diciendo que este es un caso único, es un acto aislado. Sí, como Ponce, Bejarano, Costa Bonino, como Monreal, seguramente aislado. Están diciendo que no era ella, están diciendo que la pusieron ahí como infiltrada. Andrés, ¿te das cuenta lo que hace la gente para tratar de defender tus fechorías? ¿Te das cuenta de cómo te aprovechas de la pobre gente, la que más sufre en este país, la que menos tiene, para poderte atascar su hambre, su desesperación y su hartazgo? ¿No te da vergüenza? Soy Eva Cadena Sandoval, quien es diputada con licencia en el Estado de Veracruz, y candidata del partido de Morena para la presidencia municipal del municipio Las Choapas, Veracruz. Recibió medio millón de pesos en efectivo, en una supuesta encomienda para que se entregara este dinero a López Obrador, a Andrés Manuel. No hay punto de comparación. Robar un peso, robar un millón, robar 500 mil o robar mil millones, es exactamente lo mismo. Es el acto de robar, lo cual está mal. Morena, realmente es lo mismo. Es lo mismo que todos los partidos. Es lo mismo, pero más hipócrita. Andrés, ¿quieres ser presidente de México? Ni siquiera puedes controlar la corrupción de tu partido. ¿Cómo diablos esperas controlar la corrupción de México? No solamente está la corrupción en Morena. Está en el PRI, está en el PAN, está en el PRD. Lo hemos platicado cada programa. Pero cuando viene de ti que dices que tú eres pulcro, que tú eres diferente, que tú juegas con las expectativas y la esperanza de la gente, es realmente cuando entiendo que no tienes madre. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peorìn, no hay peor. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias por ver el video.